No podemos dejar de hacer esta importante feria que ya es internacional, que viene de muchos estados, pero también de muchos países. Quiere participar y ahora que la pandemia ya ha ido pasando, ya ha ido seguiendo, entonces se ha que llevar a cabo. Nosotros no podemos tampoco esperar más tiempo. Seamos muy bien que en esos tiempos de pandemia la economía bajó, los empleos bajaban y fue una situación muy difícil. Pero en Benustia Don Carranza queremos eso, reactiva la economía, que también todos los empresarios, pequeños, grandes, los que son propietarios, son dueños de un establecimiento dedicado a la comida, sepan perfectamente que Benustia Don Carranza nos apoyamos. Y en este caso, pues incluimos a los donteros principalmente, pero también vienen otros establecimientos a esta feria. Y muchas gracias a todos los que se han estado apuntando porque llevamos más de 100 expositores registrados para esta feria. Y esperemos que sean muchos más. La fecha para la inauguración y el llevar a cabo la feria es del 3 al 7 de agosto. Ya estamos preparándonos, ya estamos haciendo todas las actuaciones. Vamos a tener muchos invitados, vamos a tener muchas personalidades. De hecho, ya invité a la propia jefa de gobierno, la doctora que ha mencionado, que también nos acompaña a la inauguración de esta feria que ya se propone. Yo quiero ver qué van a hacer. Pues sí, le dije, doctora, vamos a hacer récord. Nuevamente, ahora con 74 metros, que ese es el récord que nosotros nos estamos proponiendo. Y lo vamos a inaugurar gracias a la participación de todos y cada uno de los expositores. Y este récord, bueno, 74 metros. Son 50 ingredientes de esta megatorta que nosotros vamos a inaugurar. 800 kilogramos. Imagínense el peso de toda la megatorta. Y debe ser hecha en menos de 2 minutos, con 39 segundos. Vamos a romper el récord. Siempre se ha realizado así, estamos muy confiados. Además, un aplauso, por favor, porque la panadería la buena. Es quien va a dar este pan. Los 74 metros de pan. Los van a dar el panadería. Yo sé que lo conocemos muy bien. No es un pan chiquito, ¿eh? Es un pan enorme. Es verdad que cuando también la gente se los entregamos, porque eso también va a dar la regla, porque nos va a acompañar, esperamos que en la inauguración estén 5 mil personas. A propia inauguración. Porque se espera que en toda la feria, en Reina nos visiten más de 300 mil personas. La última vez fueron 350 mil personas. Entonces estamos viendo que pueda estar aumentada. Esperemos que así sea.